Ana, Juan, Leonardo, Willy, ¿qué temas tienen para proponer en el final? Bueno, no lo he pensado todavía, paso por ahora. Juan tiene telegrama. ¿Hoy no tiene? ¿Cómo que no trajo telegrama? ¿Tiene telegrama? Es tan ordenado que hasta escribe cuando no tiene telegrama. No tengo telegrama. Lo dejo en blanco. El rubro está, pero lo dejo en blanco. Me intriga mucho esto, me intriga. Porque ha habido viernes en los que tus telegramas son así, bombas atómicas, ¿no? Que ya las quisiera tener aquí yo, ¿no? O Trump. Y hay viernes en los que esa parte de tu hoja viene en blanco. ¿Qué es lo que hay detrás de ese segmento en blanco de la hoja de papel? Lo que hay detrás es el procesador de texto. Es decir, yo tomo para escribir el resumen el anterior. No, pero me interesa la historia. Y entro en el rubro telegrama. ¿Cómo es tu proceso intelectual detrás de ese blanco? Mi pregunta es la siguiente. ¿Pensaste telegramas y no se te ocurrió ninguno? ¿O pensaste algunos que eran tan espantosos que dijiste, me los guardo? No, no se me ocurrió ninguno, simplemente. El verano, Emiliano. Es sequía mental. Nosotros estamos acá, pero no somos los mismos. Tenemos algunos decibeles de menos. No, pero me sorprende esa irregularidad, Juan. Bueno, bueno, bueno. ¿Llega a las cimas más altas o viene con la hoja en blanco? Bueno, cuando no hay nada que decir, es mejor callar. Es la frase final del Tractatus de Bill que se interesa. No, a mí hace unos días, estamos 5 de enero, ¿no? Sí, señor. Hace unos días se cumplió la espera de la reina. ¿Esta noche llegan los reyes? ¿Ya les echaste los zapatitos? Sí, 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 sí. Igual voy a tener que dar unas vueltas hoy. Pero no, hace unos días se cumplieron 153 años de la caída de Paysandú. Hasta sucumbir. Hasta sucumbir, ¿no? Cuando Leandro Gómez y sus hombres defendieron. En un gobierno fusionista. No era un gobierno blanco, más allá de que gobernaba Bernardo Berro. Y después Atanasio Cruz Aguirre. Era un gobierno fusionista, ¿no? Pero que en realidad tanto Berro como Leandro Gómez eran blancos. Y con una serie de concepciones que tenía el partido blanco como tal. Y que se han ido perdiendo, se han ido licuando a lo largo del tiempo. Como el denominado anacrónicamente para esa época antiimperialismo. O no aceptar las intervenciones extranjeras. Cierto americanismo y una serie de cosas. Y bueno, cae Leandro Gómez en manos del Goyo Jeta. Justamente del Goyo Jeta, ¿no? Del Goyo Sangre, como le decía Carlos María Ramírez. Que fue su... Tiempo después, ¿no? Que fue su secretario. Y bueno, pensando un poquito de esos 153 años y en qué está el Partido Nacional. De alguna manera, los políticos blancos decidieron hacer las paces. A 153 años de la muerte de Leandro. Y entonces, el protagonista, la vedette de esto no fue Leandro Gómez. Sino que fue, de alguna manera, ese abrazo. Ese apretón de manos que se dieron la calle Pou y la rañaga. Y ahí me acordé del libro de Pepe Rila, La Actualidad del Pasado. Y cómo ha ido... Cómo los partidos políticos, todos, todos, utilizan la historia de alguna manera para justificarse. Para legitimarse. Pero cómo ha ido cambiando esa utilización de la historia, ¿no? De alguna manera, ese bipartidismo que existió durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, ha ido mutando, ha ido cambiando, ¿no? Ya el blanco no ve el enemigo en el Colorado. Y entonces, su, de alguna forma, estudio histórico y su visión histórica ha ido mutando. Ya el enemigo no está en el Partido Colorado. Ahora el enemigo es el frente amplio. Entonces, es muy interesante eso. Esa utilización, esa actualidad del pasado, como decía Rila, ¿no? Es que no hay nada tan cambiante como el pasado. Claro, porque el pasado se va siempre desde el presente. Lo que cambia es el presente. Entonces, la mirada hacia atrás siempre es buscar de nuevo, hacer el relato de vuelta. Ir hacia atrás, pero siempre se termina en el presente. El punto final es el presente. En donde uno hace el acto de legitimación o de deslegitimación, según lo que esté diciendo en el relato. El Partido Blanco ha sido siempre, su razón de ser y su identidad mayor es el llano. Y el llano es principista. Entonces, hay gente que les reprocha que son capaces de pelearse cuando están a punto de ganar. Y por eso es tan importante una reconciliación. Y bueno, porque el llano es impulso, el llano es eso. Es parte de la identidad de los blancos, ¿no? Por 1.500 y pico de votos, porque Herrera se peleó con Lorenzo Carnelli de los blancos radicales y se fue. Pero en ese apasionamiento está parte de la esencia mismo de los blancos, ¿no? Lo que los ha caracterizado, lo que les ha dado los votantes que tienen. Los rasgos de pertenencia al Partido Nacional siempre son fundamentalmente emocionales. Hay que entenderlo, es así. Sí, será curioso el Partido Nacional que, además de ser el partido del llano, es el partido de las cuchillas. Claro. No hubo telegramas, pero hubo discusión. Incluso con intervención de Willy Ray, que no tenía tema. A ver. Sí, bueno, un poco en torno a lo que decía Leo, yo creo que tampoco se puede exclusivamente entender cosas como las planteadas desde la órbita del nombre de los partidos. Uno podría creer también que gran parte del Partido Colorado o de la lógica histórica del Partido Colorado está en el Frente Amplio. Y por algo está tan chico el Partido Colorado y quizá por eso también el Partido Nacional vea hoy en el Frente Amplio a su rival histórico. Ah, mirá. El fantasma del Partido Colorado. Ahora late en el Frente Amplio. Una cosa así. Del vallismo. Del vallismo, sí. Básicamente del vallismo. Ana Ribeiro, Juan Grompone, Leonardo Borges, Willy Ray. Gracias por acompañarnos en esta mesa de viernes, Previa Reyes. Muy bien. A poner los zapatitos. Vayan. Y a cortar pasto. A mí la parte que más me divertía es salir a buscar. Yo voy a ir por primera vez. Sí, voy a ir porque mi hijo adora los caballos y yo qué sé, tiene 20.000 cosas en torno a los caballos, incluso algunos. Y esta vez me dijo, pasa y bueno, vamos a ir. No, yo ya fui una vez. Ya fui de una vez con una alianza. Vienen las noticias. Yo voy por primera vez. Escuchamos a Wilmar Amaral con la actualización a media mañana y después seguimos en busca de la mesa del tiempo libre.